Hola amigos, bienvenidos a un video más en este canal de Siembra y Cosecha en esta ocasión les voy a compartir un video sobre el manejo de esta palma de coco entonces ya que cuando ustedes tienen una planta o palma de coco a veces nosotros vemos que existen hojas que se comienzan a amarillar y otras que van creciendo que son un poquito más verdes entonces aquí nosotros nos damos cuenta que debemos de ir cortando ciertas hojas o como se le conoce como podar una planta de una palma de coco entonces pero para realizar este proceso tampoco es venir y solo cortar debido a que también le podemos afectar a nuestra planta entonces aquí ahorita les voy a demostrar yo como vamos a realizar este proceso debido a que esto también necesita un manejo adecuado entonces nosotros vemos aquí estas hojas vamos a darnos cuenta que si no lo podamos bien lo que vamos a hacer es que esta planta va a crecer demasiado y el fruto va a quedar muy alto entonces para evitar ese proceso que la planta crezca mucho vamos a podarlo y lo vamos a podar de una manera correcta para ayudar a nuestra planta que quede un poco más pequeña y por consiguiente obtengamos fruto un poco que la planta esté un poco más baja entonces aquí vemos nosotros que existen palmas que ya están secas entonces esta la vamos a cortar y también la vamos a limpiar pero aquí viene lo más especial vamos a cortar esta palma o esta hoja de la palma pero nunca corten ustedes una palma pegado al tallo si ustedes lo van a cortar pegado al tallo esto lo que va a hacer es que vayamos descubriendo nosotros más lo que es el tallo completo y esto lo que va a hacer es que la planta crezca más hacia arriba y como les decía como resultado obtenemos que el fruto lo va a dar un poco más alto entonces aparte de eso que existe un riesgo de que pueda caerle alguna plaga y pues se pueda morir nuestra planta entonces cuando van a poder cortar una rama o palma de coco vamos a cortarla desde aquí entonces esto lo que va a ayudar es que conforme se va a ir secando va a ser fácil únicamente se lo quitamos y como les decía mientras eso la planta se sigue desarrollando si van a cortar una hoja o lo van a podar se lo tienen que cortar hasta esta distancia como les decía tratando que quede muy lejos del tallo para evitar que podamos infectar el tallo y evitar de que la palma crezca mucho entonces lo que queremos es una palma que comience a dar frutos rápido el corte se debe hacer así solamente amigos allá hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!